¿Qué tal amigos? Aquí otra vez Don Álvaro Villar ¿Y qué creen? Ahora me encuentro en Zaragoza, Puerto de Medina En las vías del ferrocarril, ese que les he platicado, que se parece el tren fantasma No todos los días, pero sí ciertas ocasiones, se ha aparecido por esos lugares Es más, ahorita vamos a pasar por el lugar hasta donde se baja la tabla para que no pasen los coches Y se detiene y empieza el sonido y se dice tim, 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 tim Como si de verdad fuera a pasar un tren, lo cual no sucede Y aparte muchachos, también estamos muy cerquita de Las Peñas y de la cueva del famoso ladrón que existió aquí en Puerto de Medina Al cual se debe el nombre de Puerto de Medina porque el señor se apellidaba Medina Y en estas peñas tenía su escondite Había o hay una cueva que nada más el 3 de mayo se abre Según una persona que habitó aquí en el Puerto de Medina que se llamaba el señor Panchito Era un señor que llegó de tierras lejanas y se quedó aquí y se ocupaba en aquel entonces Allá por los años 67, 68, 69 a traer, antes se juntaba leña y se iba al cerro por cargas de leña Él a eso se dedicaba, a llevar cargas de leña para las casas y también a cargar agua del pozo Y toda su vida se la pasó aquí en este Puerto de Medina Porque aquí hay una tienda muy grande de abarrotes O había porque ahora ya no está, que era la famosa tienda de Los Gómez Ahí le dieron trabajo a este señor para ayudarles en lo que se podía Pues ya ven una tienda, pues que a subir cajas de refrescos, que costales, que esto Porque la tienda vendía de todo, madera Pero cuando se echaba sus alcoholes, el señor siempre se venía a dormir por estos rumbos Porque pues como todo, ya saben que cuando uno es alcohólico, siempre busca la soledad Y en esos lados es muy tranquilo Ahora ya no es tan tranquilo porque ya pasa la autopista Atlacomunco, Guadalajara Pero antes estaba nada más la carretera que les decían el camino real del puerto El señor se venía por acá a echarse sus alcoholes Y dice que él encontró la cueva de Medina Se dormía en esa área Pues muchachos, acompáñenme hasta el lugar donde se ponían la tabla esa que se ponen las vías La cual ahora ya no existe Pero ahí estuvo mucho tiempo muchachos Yo soy testigo porque yo lo vi Estas, estas son las famosas vías del tren Que vienen desde Buenavista Este tren va para Uruapan Y allá para el lado de Michoacán y Jalisco Que se llama Tanuato Por allá pasa este tren Que viene desde México Hasta, hasta ahora sí que todo, todo Michoacán Porque va a Morelia Va a Yurecuaro Va a Uruapan Y llega hasta Lázaro Cárdenas Pues muchachos, vean las vías, todavía existen Después de que muchos años Que han estado en este lugar Pues todavía aquí están las vías, miren Todavía pasa el tren Ahora ya no pasa el tren El tren de pasajeros Porque lo suspendieron Desde que vendieron los trenes Se suspendieron las corridas del tren Pero sí pasa el tren carguero Que todavía a Lázaro Cárdenas Con muchos contenedores Porque todavía sirve como medio de transporte De carga Miren muchachos Esta es una casa de las de antes De las que eran de teja A lo mejor muchos de los que ven este video Se van a acordar Los que vivieron en el rancho Vivieron en una casa hecha de adobe con teja Porque antes todas las casas así eran Tuvieran dinero o no tuvieran dinero Se hacían de adobe Porque era el material que más se acostumbraba Para construir una casa Así fuera de dinero la persona La hacía de adobe con teja Aparte que es muy fresca ¿Aquí era tu casa cuando tú vivías aquí? Ajá, así es Así era mi casa Además más grande Era de adobe con teja Porque en las temporadas de calor Es fresquesísima muchachos En el día y de noche Y si no vengan a verla Esta era la casa Así era la casa miren Con su famoso pretil miren Aquí donde uno se sentaba Todas las tardes A disfrutar la tarde En una casa de pueblo Fresca Y además Con muchos recuerdos muchachos Todos los que vean el video Se van a acordar Si ellos tuvieron una casa como esta O crecieron en una casa como esta En su pueblo Porque en la mayoría de la República Mexicana Así se acostumbraban a construir Y aparte le decían corredor A esta parte Aquí estaba lleno de macetas Donde estoy sentado Era muy alegre A lo mejor La gente Que lo recuerde Hasta los voy a hacer llorar Porque Esto trae muchos recuerdos muchachos Quien no creció Quien no corrió En una casa como esta Miren Y ahora si muchachos Les voy a mostrar A donde estaba La famosa tabla Que paraba el tráfico Antes no había tantos tráficos Como ahora Antes pasaba uno que otro camión En aquel entonces Porque este era un camino De puro De pura tierra Con piedritas Que sacaban De la Había una pedrera Que le decían ahí Que molía piedra Para las vías del ferrocarril Y toda la pedrita chiquita La ocupaban para regarla Pero muchachos Acompáñenme Vénganse Vamos para que lo vean Lo que queda de las piedras Porque ya no son muchas Aquí en esta área Es donde venía el ferrocarril Aquí estaba la famosa tablita Que era la que se bajaba Para que el tráfico no pasara Pues más que tráfico Eran burros Caballos Vacas Era lo que pasaba Porque antes Pues cuáles coches No había Pero aquí De que pasaba ese tren Pasaba No todos los días Pero sí Ciertos días del año A eso de las 6 de la tarde Era su recorrido Pues muchachos Miren Aquí de frente Tengo Las famosas piedras Donde está La cueva de Medina Y digo está Porque todavía existe Nada más Hay que buscarla Se dice que sí está Pero todo aquel Que se acerca Hay muchas víboras De cascabel Que no permiten llegar Y aparte Que está encantada No se abren las piedras Pero se dice Que el 3 de mayo Exactamente A las 12 de la noche Esas piedras suben Y que se ilumina La cueva ¿Cómo se ilumina? Nadie se lo explica Pero este señor Pancho Que era el que se venía A dormir aquí Y que entró A la cueva Platicaba Que en una ocasión Intentó agarrar Unas monedas Y que le dije Si oyó una voz Que de adentro Le dijo Todo o nada Y que él se quedó Viendo varios costales Que dijo No En ese instante Se empezó a bajar La piedra Porque son segundos O sea No crean que se abre Una hora No, no Son segundos Que se abren Y si no aprovechas Para salir Te quedaste encerrado Hasta el próximo año ¿Pero qué hay en esa cueva? Mucho oro ¿Mucho oro? Monedas Monedas Centenarios ¿Y cómo saben? Porque el señor Los vio Te estoy diciendo Don Pancho Aparte Porque el señor Era un ladrón Muy conocido Aquí en el puerto Que asaltaba Todas las carretas Que pasaban Porque aquí Hay varias haciendas Está la hacienda De aquí del puerto Está la hacienda De Tepetongo Está la hacienda De Agua Caliente Está la hacienda De Contepe Está la hacienda De Buenavista Y todas Recurrían Por aquí Con sus carretas Para llegar A Tlacomulco Era el único lugar Donde en aquel entonces Muchas tiendas Compraban su semilla Ya sea frijol Arroz Este Abas Que era Garbanzo Que era lo que se sembraba Por la región Entonces los señores Como aquí No la podían vender Pues la llevaban Hasta el centro De Abasto Más grande Que era Tlacomulco Y de regreso Tenían que regresar Por aquí Antes la moneda Que se ocupaba Era oro Monedas de oro Y a la pasada Pues les daba baje Porque como se enteraba Que lo traían Quién sabe Pero el chiste Que aquí los dejaba Sin nada Los muchachos Vénganse Vamos aquí viendo la piedra Vénganse Miren ¿Por qué se le llama? ¿Por qué se le conoce A todo eso de allá? Como la peña De Medina Aquí se le conoce Como las famosas Peñas de Medina Porque aquí Habitó bastante tiempo Y aparte Aquí hay una Había una señora partera Que da también testimonio Ya murió la señora A ella la iban a traer Para que aliviara Porque el señor Era casado Y cuando se iba A aliviar su esposa Iban por esta señora A traerla Para meterla A la cueva Y decía la señora Que antes de meterla Le amarraban La vendaban de los ojos Y le decía No se espante señora No le va a pasar nada Usted haga su trabajo Y la volvemos a traer Y que así era La señora Decía que adentro Estaba muy bonito Porque estaba Bien iluminado Antes No había luz Muchachos Era iluminado Por medio Por medio de antorchas Pero aparte Aparte Dicen que cuando Ella terminaba su trabajo Le decía El señor No le decía Cuanto te debo Decía agárrala De ese costado Lo que quieras Y ella en su rebozo Se vaciaba las monedas Y de ahí La sacaban vendada Y la volvían a traer Hasta el lugar Donde se la habían traído Y ella decía Pues ahí está la cueva Pero realmente No sé Ni por donde me metieron Pero de que hacía Su chamba de partera Lo hacía la señora Y muchas Muchas veces Lo platicaba la señora No había mentira Yo se los digo Porque era Pariente De un cuñado mío Otra cosa Que yo no les he platicado Es que En esos tiempos Del 60 Hasta como el 66 Aquí vinieron Varias quebradoras De piedra Que trabajaban Para los ferrocarriles Queriendo Encontrar El famoso oro Que nunca encontraron Se ha rebajado mucho Porque no estaba así Había mucho más piedras Pero todas las pedreras Solo se dedicaban A trabajar Para las piedritas Que van en los rieles A eso se dedicaban Pero Más que las piedritas Querían encontrar El oro Porque Se platicaba Y se decía Que había No había un costal Había costales O hay costales Ahí dentro Nada más Que para encontrarlo Pues está difícil Porque si ellos Con maquinaria No lo pudieron encontrar Y maquinarse A pala y pico ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Y ahora Yo creo que mucho menos Porque se dice Que el oro El oro Perdón Es encantado Por el diablo Si existe el diablo Si no existe el diablo Ahí No se puede sacar ¿Por qué? Pues solamente Quien lo enterró Ahí lo dejó Ah, porque no les he dicho Que este señor Desapareció Les voy a platicar La historia De cómo fue Que lo agarraron A este señor Ya los hacendados De aquí Ya estaban hartos De tanto robo Ya Estaban cansados De que lo perdían Todo Se dice Que fueron a ver A el ejército Del estado de Michoacán Para que Para que le viniera A poner un alto Entonces Había unas minas En Tlalpujagua Michoacán Y el ferrocarril Llegaba a el oro Desde Tlalpujagua Traían Los camiones cargados O las carretas Porque antes no había camiones Hasta el oro Para depositarlo En En las famosas Góndolas El oro todavía Venía en piedra Porque aquí nunca Procesaron las piedras Siempre se las llevaron A México Entonces El señor Siempre asaltaba el tren Cuando venía de México Con el dinero Para pagar la raya De los trabajadores De las minas En una ocasión Como les he platicado Estas personas Ya estaban hartos Llamaron al ejército Y le pusieron un cuatro Antes las máquinas De los ferrocarriles No era A diésel Era Agua y leña Porque caminaban Con vapor Aquí hay una estación De ferrocarril Que se llama La estación Tultenango Y ahí había Un famoso tinaco Donde la máquina Pasaba a cargar agua Para 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 Prender Ahora sí Que la La caldera Para que hiciera El famoso vapor Para que la máquina Caminara Entonces se dice Que llegó el tren Con la carga Pero antes de irse A el oro Pasó a cargar Agua Porque ya no traía Para la caldera En ese momento Aprovechó El señor Medina Que porque ya sabía Que venía ese tren Y con sus secuaces A caballo Y en mulas Llegaron hasta Los trenes O llegaron hasta Acuérdense que El tren Hay un famoso Cabús Ahí traían Todo el dinero Guardado Que era resguardado Pero lo que no sabía El señor Medina Que le habían puesto Un cuatro El tren No traía oro Ni traía dinero Lo único Que traía Eran muchos soldados Para agarrarlo Cuando sus hombres Empezaron a caer Él se dio cuenta De todo Y corrió en su mula En la parte de arriba De estas peñas Es un llano Arriba es un llano Parejo Desde la estación Del tren Para acá Es un llano Pero como lo venían Persiguiendo los soldados Al señor Ya no le dio tiempo De dar la vuelta Por el camino Por donde él venía Simplemente optó Por venirse derecho Así como ven ahí Y se lanzó Se lanzó Desde las alturas Con todo y mula Y se dice Que lo vinieron A buscar En la parte de abajo A ver si encontraban La mula O restos del señor Y que no había nada Por aquel entonces Se dice Que había un árbol Que él había fabricado Con una especie De puerta Que lo movían El árbol Y que se abría Un espacio En el piso Y desde arriba Él caía Adentro de ese espacio Lo que no saben Si realmente Pues cayó con vida Se murió Se desapareció Nadie supo nada Porque desde esa vez Jamás volvieron A saber de él Otra cosa Que les quiero platicar Muchachos Aquí En estas peñas O pedrera Casi todos Mis tíos Trabajaron Aquí en estas peñas Mis tíos Trabajaron Los ocupaban Porque aquí Le dio mucho trabajo A la gente De este pueblo Y de pueblitos Más lejanos Que vinieron A trabajar aquí A trabajar En las góndolas Que le llamaban Y a trabajar En las famosas Moledoras de piedra Y aparte Ponían barrenos Para barrenar Todas las piedras Esas y cayeran Y de ahí En aquel entonces No había como ahora Manitas de chango Trascabos Todo era manual Todo lo arrastraban Con gente Para llevar Esas famosas piedras Hasta la máquina Moledora Y la máquina Moledora Trabajaba En aquel entonces Con diésel En los años Que yo les hablo La luz Aquí en este pueblo No existía O como dicen La modernidad No había llegado Pues no había luz Nos alumbrábamos Con aparatos En las noches Toda esta parte Estaba iluminada Pero con Mechones O sea Palos Con un trapo Llenos de petróleo Y los prendían Para alumbrarse Y así era Como la gente Día y noche Trabajaba Desvaneciendo el cerro Queriendo encontrar El oro de Medina Que Medina Nunca les dejó Que encontraran Porque el oro Ahí está Y podrán venir Muchas industrias A tirar las piedras Y ese oro No será encontrado Porque Donde lo enterró Nadie sabe Pero el señor este Que les digo De Pancho Pancho el loco Les decían Sabía realmente Que de ese lado La cueva está Las piedras Las piedras se abren Cada 3 de mayo Y por si alguno Quiere venir Aquí es el puerto De Medina La famosa pedrera Quiere aventurarse Nomás con cuidado Porque hay muchas Víboras de cascabel Y muchachos Ay ustedes Saben si vienen Quieren arriesgar Su vida Por unas monedas Aquí está el lugar Muchachos Nada más Que donde está Quien sabe Solo el que lo enterró Sabe Y quiero mostrarles Algo más Hasta donde se extiende La vía Síganme Vénganse por acá Pues miren muchachos Las vías siguen Desde que tengo Uso de razón Están en el mismo lugar No se han movido El lugar donde estaba La pedrera Pues el paso del tiempo Ha hecho Todavía hay rastros Miren Ahí se ve todavía Un muro De lo que era Ahora ya cambió todo Porque ya pasa aquí La autopista Ya no se puede romper Piedra No se puede barrenar Porque afecta Una vía de comunicación Pero Pues miren Esto ha dejado Las peñas ahí siguen Le han quitado Piedras y piedras Y Las piedras No se acaban Muchachos Pues muchachos Les estoy platicando La historia Exactamente Desde el lugar Donde está Donde sucedieron Las cosas Allá por los años Que les digo 40, 50 Yo no lo vi Pero es lo que la gente Contaba Aquí en el puerto De Medina Yo soy testigo De ver estas piedras Desde que tengo Uso de razón Existieron Desde que tengo Uso de razón Han venido Empresas A desvanecer Las piedras Pero no han podido Acabar con ellas Y no han No han encontrado Ni una moneda Eso sí Los trabajadores De aquí Encontraron Mucha chamba Porque fueron Los beneficiados Y las empresas O empresarios Que querían Encontrar oro Realmente Lo más Lo encontraron Pero el que Trabajaron Moliendo piedra Porque ahí se ve todavía Miren Hay piedras todavía Que existen De esas famosas A lo mejor Ya no son de aquí Vienen de otro lado Pero aquí Hacían lo mismo Para regarlas A la orilla del tren Y saben Para qué lo hacían Para que no crezca La hierba Ni el pasto Y se encuentre Limpia la vía Miren Aquí era la tienda Y así se acostumbraba A poner afuera Un palo Con unos adobes Ahí Para sentarse A tomar su refresco Bien pueblerino Migue ¿Quieres una tuna? Te la corto Mira Migue Ya son las primeras Estas son las mejores De inicio Estamos en el mes Finales de mayo Principios de junio Y vas a ver Qué dulces de esta Déjame buscar con qué Érame Érame Ahorita Uy wey ¿Qué necesitas para gastarle Las hierbas? Necesito Unas Unas hierbitas Le dicen O unas varitas Mira Que tengan hoja Con esto Lo hacemos A la antigua Se dice Que las limpia Uno Con esto Mira Con esto Las voy a limpiar Sígueme Tienen unas cosas Que son espinas Que le llaman Ajuates Estas espinitas Se entierran No hombre Te duele un montón Pero si tienes Precaución No Mira Así es A la antigua Así lo hacía yo Muchachos En mis tiempos En mis tiempos De chavito Mira Hay que limpiarlas Bien limpias Y ahora sí Muchachos Fíjense A pura mano Miren Así Le doy uno Para acá Y Le doy para acá Ya la tengo Muchachos Ahora Aquí tengo Una tuna De rancho Eh Mira nomás Fresquecita Más fresco Que ni recién Sacado del mar Así A lo rústico Es como se pelan Las tunas En el rancho No cualquiera Eh Les diré Ustedes Si vienen acá No lo hagan Porque no creen Que es fácil Miren Una para mí Una chula De tuna Miren Que tal está Amigue Que tal está Mira Otra Arre Arre tú Arre 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 Rústico Miren No andamos Que cuchillo Que temedor Aquí en el rancho Así se come Vámonos A México Este es el famoso tren Que pasaba aquí en el puerto de Medina Mira Larguísimo Es un tren Ya no es de pasajeros Ahora es de carga Aquí llevan Aquí llevan de todo Mira Óyelo Y siempre con el famoso silbido de siempre Migue Óyelo Oye ¿Estás escuchando? Eh Y todo es porque Aquí va de todo Mira Semillas Trigo Harina Hasta coches van aquí Mira ¿Cómo lo ves? Famosísimo tren Este Ahora Ahora va a Lechería Antes era Buenavista Ahora van a Lechería Hasta allá se transporta Un trailer Dos trailer Tres trailer Y aquí solo van en el tren No necesitan de más Mira Se va Ahora sí Vámonos Mira Por eso Por eso los que vienen De Centroamérica Se van en un tren De estos Lleva espacio Para poder Si se Ahora sí que hasta No sé Piedras negras O Tijuana Los United Los United Sí Aquí lo brincan Pues muchachos Quisiera platicarles más De lo que existió Aquí en el puerto De Medina Pero Hasta donde yo sé Esto es todo Las muestras aquí están No No me pueden decir Que eso no fue cierto Porque eso existió En los tiempos 40 50 Cuando yo todavía No nacía Pero esto ya estaba Y la gente de aquí Platicaba Y todavía hasta la fecha Por ahí hay algunos Documentales que han salido Porque han venido A hacer documentales Acerca de El famosísimo Medina El ladrón más grande De puerto de Medina Muchachos Soy Don Álvaro Y que creen Me da tristeza Despedirme de ustedes Y no seguirles platicando Pero Pues tenemos que retirarnos Ya es un poco tarde Ahí si les gustó El comentario que hice Pues me dejan un like Muchachos Yo soy Don Álvaro Y nos vemos en otro video Acerca de lo que sucede Aquí En el puerto de Medina Bye bye Ah chicas si cierto